No seré rehén de nadie y no cederé a chantajes, estoy acostumbrado a esto, aquí me quedo como una señal de protesta, afirmó el presidente de México Andrés Manuel López Obrador al enviar un mensaje desde su vehículo a través de su teléfono celular a quienes lo esperaban en la conferencia mañanera luego de ser retenido por un grupo de integrantes de la sección 7 de la CENTE en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. El mandatario mexicano que iba a ofrecer la conferencia mañanera en la séptima región militar puntualizó que no puede permitir ser rehén de nadie, máxime cuando se ha atendido a los maestros de México y se ha avanzado en la pacificación. A participar en la reunión de 6 a 7 de la mañana de seguridad y luego informar al pueblo de México en la conferencia mañanera, pero a la entrada del cuartel un grupo de maestros de la CENTE de Chiapas nos impidieron la entrada bajo la condición de que teníamos que atenderlos de inmediato y resolverles sus demandas. Esto no lo puedo permitir porque no puede el presidente de México ser rehén de nadie. Hemos atendido a los maestros de México y los vamos a seguir atendiendo. He hablado más que las veces que lo he hecho con el CENTE, he hablado con la CENTE creo que en ocho, en diez ocasiones me ha reunido con ellos. Reiteró que no se someterá ningún grupo de intereses creados y dijo que el bloqueo que realizó la CENTE es ilegal, pero no utilizaría la fuerza pública. Esto no tiene que ver con las bases del magisterio, lamentablemente suceden estas cosas. Entonces yo no puedo someterme a ningún grupo de interés creados. Entonces decidí permanecer aquí. No voy a entrar por la fuerza. No son verdaderamente muchos. Podría yo entrar a llevar a cabo la conferencia, pero decidí no hacerlo. Y es como una protesta de mi parte para que estos grupos no se excedan, no abusen, respeten, porque esto que están haciendo es completamente ilegal, pero indebido, mejor dicho. Porque desde luego tienen un derecho a manifestarse y se los vamos a respetar siempre. Pero nosotros no somos iguales a los gobiernos corruptos. Yo no tengo nada de que avergonzarme. Al contrario, ayudamos a cancelar la mal llamada reforma educativa. Se ha respetado al magisterio. No se les maltrata. No es igual que antes. Todos los que fueron despedidos con la mal llamada reforma educativa ya están reinstalados. Hemos avanzado en la basificación de maestros. En la conferencia mañanera participó el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, y la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velásquez. Marcelino Ramos, Noticias TBT.